Juez ordena a Grupo 5 pagar medio millón por reparación a ex cantante. El Popular Grupo de Música acaba de perder un largo proceso judicial de manera definitiva. La resolución establece que deben pagar beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario a Toño Sosaya, ex vocalista recordado por interpretar la culebrítica. El fallo del Poder Judicial se da luego de 13 años de disputa. En el documento además se ordena al Grupo 5, ahora liderado por Christian Yaipen, pagar en los siguientes meses medio millón de soles a favor del ex cantante quien inició la demanda el 2010. Toño Sosaya indicó que tuvo la necesidad de denunciarlos para que le paguen sus beneficios sociales, como manda la ley. En una entrevista confesó que al principio tenía temor por las probables represalias. ¿Qué opinas de esta situación? No, 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 no